Manuel Díaz era el propietario de un taller de electrónica en su propia casa y quedó con la ropa que tiene puesta tras el voraz incendio. Yo tenía 22 mil pesos para hacer una reparación. Malo que se me quemó, microondas, planchas, licuadoras, cosas buenas, tú ves. Pero lo importante es que tenemos la vida. Al igual que Manuel, otras 50 familias de la Yaguita del Elegido lo perdieron todo. No quedó nada, todo. Mi alemana mía tampoco me la llame. Yo me quedé con la ropa puesta, la que yo tenía. No pude sacar nada. Las autoridades de la Defensa Civil calculan que se quemaron al menos 50 viviendas y hay más de 300 damnificados. En la Yaguita del Elegido hay una gran calamidad, una situación que produjo realmente una situación muy adversa a la población. Si pueden observar, todos los ajuares de estas viviendas fueron quemados. Las familias lo perdieron todo. En el levantamiento preliminar hemos determinado que hay alrededor de 60 viviendas afectadas, destruidas, la mayoría. El gobierno contempla salir en auxilio de las familias afectadas por el fuego y se hacen las evaluaciones de rigor. Tenga por seguro que el Presidente de la República ha dispuesto la asistencia inmediata de estas personas en lo relativo a los comedores económicos, el plan social. Después se determinará qué tipo de asistencia final se le dará. Mientras que investigadores bomberiles indagan el origen del siniestro para determinar si actuaron manos criminales. Entonces ya estamos aquí trabajando con la policía científica, tratando de profundizar porque si actuaron manos criminales vamos a apoderar a la policía, al Ministerio Público porque se establecen responsabilidades. Ya hemos descartado de que fue la cocina, ahora estamos trabajando con la parte eléctrica y tratando de recopilar evidencias. Las causas del incendio, actualmente la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de los Bomberos la están investigando. Se originó en esa casa que está aquí el incendio y muchos dicen que fue por un cortocircuito, otros dicen que fue una persona que la incendió, pero se está investigando. A pesar del anuncio de que el gobierno llevará ayudas, los sanificados esperan la mano amiga. Las autoridades del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil evalúan los daños, mientras que los sanificados esperan la ayuda del gobierno. En Cámaras, Henry Mercado, desde Santiago, Rafael Martínez, AN7.